Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, el canal de Ontología Láser. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy especial porque son nuestros chiquitines, nuestros niños, los consentidos de la clínica y estaremos hablando con nuestra odontopediatra, la doctora Sonia. Así que síganme por aquí. Doctora, bienvenida. Gracias. Ella es nuestra especialista en estomatología pediátrica y se encarga, por supuesto, de nuestros más grandes tesoros que son nuestros niños. Así que vamos a empezar con una serie de preguntas. ¿Cuál es la primera vez o en qué momento hay que traer a los niños al pediatra? Es desde el nacimiento, que es la consulta, digamos, del bebé. Es una consulta realmente muy rara, sin embargo los papás prefieren consultar a partir del año. Bueno, es importante incluso consultar antes o durante la erupción de los dientes en los niños. Entonces, que quede súper clara, mamitas, no hay que esperar a que el niño ya tenga todos los dientes y que esos dientes ya tengan caries. Es súper importante traerlos cuando son bebecitos para que se acostumbre la doctora, para que se acostumbre la encilla, para que se acostumbre al ambiente odontológico y así a medida que van creciendo, se les vuelve un juego y se les vuelve una consulta normal y tranquila en el odontólogo. ¿Y a qué edad entonces empezamos a cepillar los dientes? Una vez se ve el primer diente en la encilla, se debe iniciar un cepillado con un método mecánico, ya sea un cepillo de edad o un cepillo de niño muy pequeño, o simplemente con una gasa o un algodón, pero debe pues usarse una técnica específica que quizás acá podríamos enseñar. Ojo pues, mamitas, como la doctora nos dice, apenas nazca el primer pedacito de diente, esa manchita blanca que a todos nos emociona, ahí empezamos a cepillar con unos cepillos especiales para que lo hagan en la casa y acá, cuando los traen, la doctora les enseña todo ese proceso. ¿Es verdad que la alimentación influye en el desarrollo de los dientes y de la carne? Sí, totalmente. A veces pensamos que porque son bebés, porque son niños, todo tiene que ser molido, todo tiene que ser papilla, suavecito. Entonces cuando usamos o cuando damos a los niños dietas tan blandas, te demora más el diente en salir. ¿Por qué? Porque la encía es gruesa, es dura de romper, es importante introducir dietas duras como el uso de comer zanahorias, comer manzana, julianas de manzana, pera, frutas que ayuden a adelgazar un poco la encía y que promuevan la erupción, la erupción de los dientes en los niños, en los bebés. A veces los papás antes de los seis meses introducen dietas, fruta, otro tipo de alimentación. Idealmente no se debe hacer. Hacia los seis meses empezamos a hacer una dieta combinada y empezar a introducir poco a poco los alimentos más duros para promover la erupción de los dientes y el desarrollo muscular de la cara, de los labios, etc. Bueno, y es importante aclarar que los odontólogos pediatras, o en este caso nuestra estomatóloga pediatra, no solo se encarga del diente de leche del niño a los siete años, a los seis años, a los cinco años, no. Ella tiene todos los conocimientos para asesorarlos a ustedes como mamitas en todo el proceso de desarrollo y crecimiento de la cara, de los huesos y de la musculatura de sus bebés. Eso que involucra la lactancia materna, la alimentación, si es blanda, semiblanda, semirrígida, cómo va a ser ese proceso, obviamente siempre acompañado de sus médicos pediatras. ¿Cuáles son los tiempos normales en los que crecen los dientes de leche o los dientes de niño, que se llaman dientes temporales? ¿Cuál es la edad normal de crecimiento de esos dientes? La erupción de los dientes en los niños inicia hacia los siete meses de edad aproximadamente y finaliza hacia los tres años, es decir, a los tres años ya el niño debe tener en su boca 20 dientes, entre muelas y dientes debe tener 20 piezas dentales. Erupcionan, según la cronología, primero los de adelante, después empiezan las muelitas y por último los colmillos o los que conocemos como caninos. Pero empezamos con un segundo proceso, doctora, que es el cambio de dientes de niño a dientes de adulto. ¿Cuándo empieza? Bien, este cambio, así como empieza a los siete meses la erupción, empieza a los siete años el cambio de los dientes de leche. Es bueno consultar cuándo se demoran en la erupción dental, así como cuando está muy acelerado también es bueno consultar porque se pueden amontonar los dientes y se deben como hacer ciertas correcciones para que la erupción de los dientes se den en orden y se den con su espacio adecuado. Hacia los 14, 15 años ya tienen toda su dentición adulta. ¿Qué es cuando los tomamos los ortodoncistas? No, mentira. Las ortodoncistas y los odontopediatras trabajamos muy de la mano. Somos las encargadas de vigilar el crecimiento y desarrollo de la cara de nuestros chiquitines. Entonces, súper importante un tip, mamita, anótelo, por favor. Siete años que cumple a su niño, si nunca lo lleva al odontólogo, llévelo por primera vez porque tienen que tomarle su primera radiografía para mirar si vienen o no vienen todos sus dientecitos y en qué borde vienen esos dientes. ¿Qué pasa cuando se pierde un diente de leche? ¿Qué a edad temprano o en el momento que no es? ¿Y qué pasa si no cuidamos ese espacio del diente de leche? Cuando se pierde un diente de leche, no solo altera el lenguaje o el habla, más bien, sino que también altera el crecimiento en el niño y altera también su proceso de erupción porque el diente de abajo se puede quedar dentro del hueso, ya que cuando va a salir no tiene espacio para su erupción. Entonces, es muy importante conservar los dientes de leche y conservarlos dentro de lo posible totalmente sanos. Si ya hubo algún proceso de caries, se debe entonces restaurar y restaurar adecuadamente para que el espacio no se pierda ni se cierre para que el diente permanente salga como tiene que salir. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Mucha información, muy valiosa. Yo sé que ustedes, mamitas, nos van a empezar a dejar muchas dudas, muchas preguntas. La idea es que hagamos un capítulo especial con la doctora Sonia nuevamente y respondamos preguntas específicas sobre casos específicos en nuestro neyos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, eso era todo lo que teníamos que hablar en el capítulo de hoy. Recuerden, por favor, dejar todas sus dudas, preguntas y comentarios en la parte de abajo y, por supuesto, suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!